Eso está al pueblo, como le dijimos al principio. En este momento el municipio de Cotuídez requiere de regidores y alcaldes. Y un alcalde que le responda a este pueblo. Y esa persona que va a responder a este pueblo como regidor se llama León Alicioso Cepeda. Le estamos apoyando y a toda persona que me siga y que crea que tenga un gesto de responsabilidad conmigo, yo les pido que se inscriben en las fuerzas del pueblo para que puedan votar por el compañero León Alicioso. Arre y dos. Arre y dos. Ahorita dice que Leónel...